Soy chileno, pero vengo a Panamá. Espero acá aprender mucho de cada uno de estos tremendos jugadores, del entrenador, ganar muchos partidos acá, crear muchos vínculos fuertes con cada uno de ellos. Soy un 2, puedo moverme en la posición de 1 y 3. Yo soy más un defensa, me gusta más ayudar al equipo de la manera posible, si es el lanzar, si es el penetrar, si es el defender, el rebotear, así que yo estoy, me siento un jugador bien completo donde yo puedo ayudar en cada faceta del partido. Espero aprender mucho, cada uno de ellos son tremendos jugadores. Son un excelente entrenador, así que espero aprender mucho de ellos. En Chile y en Sudamérica son muy conocidos con la disciplina que tienen acá.